Hola, buen día comunidad de Capitán Sarmiento. Este es el comunicado del día domingo 22 de marzo. A la fecha no contamos con casos de coronavirus. Sí permanecen 53 personas aisladas en sus domicilios. Dos fueron de altas por completar la cuarentena de los 14 días. Todas ellas sin síntomas al momento. En la madrugada del día de hoy ingresa a nuestro hospital una persona con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, sin fiebre, quedando en observación para realizar los estudios pertinentes para llegar a su diagnóstico y realizarle tratamiento. Cabe destacar que esta persona no tiene el antecedente de haber viajado en los últimos 14 días al exterior ni haber tenido el contacto con personas que lo hayan hecho. Ayer por la tarde tuvo lugar una nueva reunión, el Comité de Crisis, para poder definir la vigilancia, extremar las medidas de vigilancia en Capitán Sarmiento. Disponiendo de los móviles con controles rotativos en los diferentes accesos a la ciudad como los que ya se estaban viendo en las últimas 48 horas en la circulación en general en Capitán Sarmiento. Contamos además con una lista que nos entregó inmigraciones con las personas que están regresando desde el exterior con los días y horarios para así de esta manera poder, a su llegada, junto con un móvil policial y personal de salud, acompañar a las personas a sus domicilios y constatar su estado de salud al momento de la llegada. Por otro lado, debemos reforzar en este momento las medidas para prevenir la llegada del coronavirus a nuestra ciudad. Es sumamente importante tener en cuenta que el virus no solamente se transmite de persona a persona, sino que también al permanecer activo en las diferentes superficies, la manera de prevenir el contagio es el aislamiento social preventivo obligatorio y extremar al máximo las medidas de higiene. Lavado de manos con agua y jabón o detergente y la desinfección de las superficies y los distintos objetos con los que tomemos contacto e ingresemos a nuestros hogares. Resaltamos y pedimos que sigan colaborando como hasta ahora para salir lo menos posible de sus hogares solo ante la necesidad de ir a comprar alimentos, medicamentos, concurrir al médico o a sus tareas laborales. Y ante esta necesidad, extremar las medidas de higiene personal. Usar alcohol en gel, toser en el pliegue del codo o estornudar en el pliegue del codo y mantener una distancia mínima de seguridad entre persona y persona en las distintas filas de los diferentes lugares. Sabemos que no podemos evitar que el virus llegue a Capitán Sarmiento pero sí sabemos cómo hacer para demorar su diseminación con aislamiento social e higiene personal. A Capitán Sarmiento la cuidamos entre todos.